¿Como que en Luz? ¡Sac Vet! ¡No, no he ganado! ¡Segreo! Luis Nachio, me echaba de menos Ay, de verdad El Macchio de mi eh Ay, qué gracia, por favor, toma, abría la puerta. Y yo me he escondido detrás. Ay, Dios, si me pongo a estornudar, ¿sabes? I need somebody who can withstand anything. ¿Cómo se encuentra? ¿Ha dormido usted bien? ¿Estáis listos para morir? No. Bueno, sí. You are the hand. You can be a fist, you can be a caress. You can bind or untangle. The hand does not think. The hand merely needs to execute the will of the brain. Get ready to learn. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Está nervioso? Eh, no. ¡Mucha suerte! Señor, ¿qué te ha pasado? Se ha tropezado con la línea. Tiene relieve. A ver. No tendrás una... ¿Qué está sonando ya? Por favor. Vale, vale, ven, ven, ven. Viene alguien, you know it. Dios. Tienes una trampa en la puerta de la izquierda. Eh, ya. Y hay un señor dormido aquí dentro. ¡Ah! No corras, no corras, no corras, no corras. ¡Qué cool! ¡Aguanta eso! ¡Aguanto mis huevos! ¡Que no veo! ¡Ay no! ¡El ácido! ¡Que suena! ¡Que se cierre! ¡Que se cierre! ¡Deja el ácido! ¡Sorpresa! ¡Eh! ¡Has atacado a la infiado! ¡Qué haces algo! ¡La tira al suelo! ¿Por qué estamos bailando? ¡Ni lo veis! ¡Ni lo veas! ¡Ni lo veas! ¡Ni lo veas! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Aquero! ¡Aquero! ¡Caca! ¡Se va corriendo! ¿Dónde tengo que llevar esto? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Sale alguien del ascensor! ¿A dónde es the fuck tengo que llevar esto? ¿Qué haces algo? ¡Eustachio! 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 ¡Me echaba de menos! ¡Porque este señor corre tanto! ¡No lo sé! ¡Aaah! ¡Ay de verdad! ¡Eustachio de mí eh! ¡Dios Eustachio! ¡Déjame en paz! No se donde hay que echar esto, me cago en la leche Estima es perdida Va a venir Eustachio Voy a sacarla aquí fuera Voy a hacer una llamadita ¿Por qué? ¿Qué he hecho en esta vida para aparecer esto? Estoy con el policía también ¿Qué pasa ahora? ¿Qué haces señor? ¿Pero qué haces ahí? I want to hold I want to beckry Estoy con el estáquil de policía El yo estaba antes Tío, tío, tiene rayos X ¿A dónde huevos hay que ir? No lo sé, a mí me gusta que no me quiere soltar ¿Quién me ha visto? A mí a Eustachio y al policía ¡A ataque! ¡A la ataque Eustachio! Oh my gosh Eustachio se lanza a la ataque Eustachio Odio al policía, te lo juro Me da mazo de cacas Quita, señor Ay, me gusta aquí Me está dando miedo ¿Qué? ¿Qué? Mierda, ¿por qué estoy encerrada? Señora, cállese ¿Hace gracia? A mí no me parece gracioso En absoluto Señores, el ácido no se deja al lado del fuego Es malo Necesitamos abrir esta doble puerta Van a abrir esta de centro No, no, no No, no No, no Dime, ¿qué? Dime, ¿qué te he hecho? ¿Por qué tienes que venir a por día? ¿O estos diezos kilómetros por hora? ¿Tener huevos hay que llevar esto, tío? Eustachio, tú y yo éramos amigos Pasado lejano En otra vida No sé dónde hay que llevar el ácido No, por favor, por favor Atrás, piso La música del lobby El hotel ¿Por qué? I'm always trying to help El pación no se ha hecho algo ¿Quién está cantando? El del ácido O sea, el veneno este No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Hacia dónde hay que llevar esta mierda? ¿Y qué hago aquí? Gracias por abrir una puerta inexistente Y que no sirve para nada Pero bueno ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Por aquí, por aquí He visto a un señor ahí corriendo hacia mí Cuidado con la bomba Eh, fuck Rompela Vale, guay Gracias Ay, ay, ay Dice ¿De dónde huevos hay que llevar esto? Vale, bueno Por aquí Pero que conste que yo había Eh, yo había Por aquí ¿Dónde estás? Te perdí hace un rato Aquí Vale Vale, te veo Te veo ¿Quién es de...? ¿Esa voz qué es? ¿Voz de agrillo o no? ¿Dónde coño hay que llevar esta mierda, tío? A ver, mapa, mapa, mapa ¿Qué? ¿Pero quién me ha dado? ¿Qué coño haces con el ácido? Por Dios Estoy en el principio, otra vez No me jodas Vale Estoy aquí abajo Y tengo que ir A Vale, hay que llevarlas todas A la plaza esta oscura Vale Y de ahí Esperar a que se abra Ya la he llevado Vale, guay Ya la he llevado Toma, tengo ¿Tienes? Pues me la he comido yo también ¿Tienes eso? Eh, sí Vale Falta una Señor, ya te puedo pegar la apendicitis Hay que avanzar Píllalo, píllalo Antes de que se cierre la puerta ¿Qué? Esto, esto Que hay que meterlo ahí dentro Justo enfrente Shut up Shut up Cógelo, coge Mira que lo sabía Mira que lo sabía Mira que lo sabía No La deja ahí encerrada Bueno No me lo puedo creer No Estoy en el otro lado Cogeguí de entrar Qué perro No corras Vale Si es que No sé qué está pasando Ha entrado Ya, 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 ya Ya Ay, Dios Si me pongo a estornudar, ¿sabes? Ahí va el chujano No 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 bloquea Por aquí, por aquí Pido bar Pido bar Pido bar, eh Yo, yo te lo pongo Yo te pongo el bar De verdad, señor Solo te quedas vivo Para que cuando te quita la botella Asustarme Pues nada más has asustado ¿Has sido tú? Sí ¿Qué haces? La madre que te parió Yo, tos silenciosa Pero si yo no soy Así ahora El bicho ese Que me está persiguiendo Eh Falta un ácido En algún lado del mundo Falta un ácido Eustaquio Ya sé dónde ¿Dónde? Las taquillas ¿El ácido? Sí No, no La partida de antes Cuando estaba el caldo ¿Quién? Señora Aparte ese Nadie la quiere En su casa Me mata, me mata Me mata O a mí también Me han cogido Señora Aparta, aparta Aparta No No la cierre Vale Tiene por la izquierda Siempre hay salida Para la señora Aquí no hay ácido Macho Uy, las latas Ay, ay, ay Piensa, piensa, piensas Arcadia ¿Dónde puede estar el otro? No hay mapa, ¿no? Sí, sí Aquí Hemos cogido En el lado derecho Que me parece Que es el del evidente Tengamos que ir para allá Ah, no Hemos cogido La puerta Para irme Hemos cogido El de la biblioteca Creo ¿Sabes lo que pasa? Que como luego Todo Conecta No sé por dónde Narice Hemos cogido Pero creo que hemos cogido El de la biblioteca Mis huevos Bueno, que me coja Señor cuesta Váyase Vale, le tengo Tengo el ácido Tengo el ácido Pimba, pimba, pimba Y ya está, ¿eh? Tengo el ácido Que se va a convivir Para irme No, por favor Por culo Tenemos que abrir esta puerta Bueno, intentaré darla No puedo dar la vuelta Hacia la En el otro lado Estoy aquí Vale, vale Te he visto La bomba de los cojones Ahora tenemos que esperar A que esta mierda de puerta Se abra Me va a dar un tortazo Y por aquí Se va a experimentar Breathe, 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 breathe Breathe, 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 breathe Puñetazo Vale Señora, estoy escuchando pasos Vale, tengo He dejado Dejo el Está aquí, ¿vale? Vale Estoy aquí fuera Vente para aquí Vale, vale, vale No se abre ¡No se abre! Me cago en la ostras Encerrada con el policía Muy peloso Llevo el ácido Si no, no hay que entrar Por otro lado, ¿vale? Vale Tío, tiene esto ¡No se abre! Está aquí conmigo Está aquí conmigo ¿Eh? ¿Eh? Voy a intentar avanzar Voy a dejar esta aquí Voy a intentar entrar Con las otras Cuidado Lo estoy intentando buguear Y meterlo Le llaman la atención Está aquí Vale, va Va Sí, ma, amigo Ya, va, va Y no sé ni dónde estoy ¡No me lo puedo creer! ¡Abre! ¡No me lo puedo creer! ¡Abre! Vale, están todos los ácidos adentro ya Vale, vale Estoy intentando saber Por dónde coño puedo acceder Porque acabo de... Uy, me has cerrado Sí, es que... Creo que es mejor que no abras Es que como ha dicho Hello Me ha dado miedo Sala GRAZADO ¡No me lo puedo creer! Te llaman ... ... ... ... You 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 Ay, qué gracia, por favor, toma, abría la puerta Y yo me he escondido detrás A mí me ha dado Ya, ya, yo me he escondido justo detrás No corras, no corras Ya, así mismo digo yo, me he escondido el policía Adiós Buah, me he quedado sin, no, ostia A ver si se cao, fuck Bueno, voy a ir echando el api Estoy peladísima de todo Y no tengo el módulo, chaval Buah, estoy fatal No, por ahí no Bueno, a ver si con un poco de suerte lo que tardamos en salir se me recarga el módulo Salvo a la vista No me cierres, que voy junto detrás, eh Madre de ahí, eh Creo que llego al botón No, Juan No, Juan Ha, perfecto Jeje, excellent!